Dominica Vicesima Tercia per Annum Salvete, fratres, sum Nelson Medina Ordinis Predicatorum, eces lexio Sancti Evangelii, Secundum Marcum. In ilo tempore, iterum exiens Iesus definibus Tiri, venit per Sidonem ad Mare Galilei, intermedios fines de Capoleos, ed aducunt eis urdum et mutum et deprecantur eum ud imponat ili manum, ed aprehendens eum deturba se orsum misit digitos uos in auriculas eius, ed expoens detigit lingua meius, et suspiciens in celum ingemuit et ait ili, e feta quod est ad aperire. Et statim aperte sunt aures eius, et solutum et vinculum lingue eius, et loquebatur recte. Et precepidilis ne cui dicerent, quanto autem eis precipievat, tanto magis plus predicabant. Edeo amplius admirabant urdicentes, bene omnia fecit, et surdos facit audire, et mutos loqui, verbum domini. En aquel tiempo dejó jesús el territorio de tiro, pasó por sidón camino del lago de galilea, atravesando la decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, efeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua, y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor Evalen tus dactylos aúto eis ta óta aúto y ptúsas ghepsa tótes glósses aúto y a nablépsas eis ton uranón esténáxen y legei aúto, efa tha hoestin dianóich de ti. Kai enóigas an aúto jai acoai, Kai eusheos lúdhe ho desmós tes glósses aúto, Kai e lálei orthos. Kai diestéilato aútois hin a medení legozin, Kai eusheos aútois diestéilato aútois mállon perissóteron e caurisson. Kai hyperperissós e exepléssontos legontes calós pánta pepoieken, Kai tus cofús poiei acúein, Kai tus alálus laléin. Ho lógos tu curíu. Dominus Boviscum Benedicad vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, Espíritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias. Deo gratias.